Hola, mi nombre es Mónica, soy del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional. Estamos dentro del Movimiento de los Pueblos y dentro de la Coordinadora por el Cambio Social. Bueno, esta jornada se viene trabajando hace más de un mes. Es una jornada a nivel nacional, una marcha federal, donde vienen de todas las provincias y concentramos todos en el 9 de julio hacia Plaza de Mayo. Ahora nos encontramos este grupo con una cabecera en retiro que estamos a punto de salir para el 9 de julio y ahí concluimos a Plaza de Mayo con todas las personas y compañeros que vienen de las diferentes provincias. Esta marcha federal se pensó porque tenemos muchas demandas. El pueblo está con hambre. Desde que empezó la pandemia no hemos tenido respuesta de los gobiernos. Hoy nos encontramos con unos sueldos muy bajos, con unas cooperativas también muy bajas. Y tenemos una canasta básica que supera incluso hasta el salario vital y móvil. Lo que estamos reclamando es trabajo, que podamos tener una buena salud, una buena educación. El pueblo está sufriendo y bueno, esta es la forma de manifestarnos en paz y ordenadamente. Y bueno, esperamos que esto haga que el gobierno empiece a pensar en el pueblo, en los que padecemos. Bueno, muchas gracias y espero que esto no continúe y que todos podamos tener un salario digno. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy María Blanco, delegada de la Regional Formosa del Frente de Organizaciones en Lucha FOL. Estamos hoy acá en la marcha federal en representación de todas las voces que están siendo oprimidas por toda la clase trabajadora. Estamos hoy haciendo voz y conciencia a toda la ciudadanía de que de esta forma no se puede vivir. Estamos sobreviviendo. De que los que nos venden el gobierno es una cortina de humo. De que tenemos que priorizar muchas cosas que no nos estamos dando cuenta y estamos cayendo en el juego de ellos. Mientras que ellos se terminan peleando en la interna de quién se queda en el poder, la clase trabajadora, la clase de la economía popular, estamos sufriendo. Y no nos estamos dando cuenta de eso. Y lo peor de todo es que lo que está generando este gobierno es que la clase trabajadora contra la clase trabajadora nos estemos agarrando. Lo que estamos tratando de hacer es generar conciencia a todos los compañeros ocupados y desocupados de todo el país. Que se sientan en la Argentina, que se vean qué es la realidad que estamos viviendo hoy día a día. ¿Dónde? ¿Qué realidad estamos hablando? Una realidad donde vos tenés que pensar desde la época de Macri si pagaba la luz, el gas o el agua o comprarte el kilo de pan. Que llegue el día 20 y que no tengas 200 pesos para comprarte el pan. Eso estamos nosotros sacando a conciencia de todos. Decirle también a todos los compañeros de la clase trabajadora que está ocupada y desocupada, que nosotros no somos quienes estamos pagando la deuda externa o priorizándola. Nosotros no estamos en contra de ustedes. Nosotros lo que hacemos es un llamado a que vengan con nosotros a poder movilizar y a demostrar a este gobierno de que si nosotros ellos no son nada, de que el día en que el pueblo realmente despierte y dejemos de pelear entre nosotros, ellos están perdidos. Pero para eso tenemos que dejar de pelear entre nosotros y mirar por donde verdaderamente necesitamos mirar. Hola, soy Agustina, responsable de la gestión de Malvinas Argentinas. Estamos acá en el tercer día de la marcha federal, reunidos para pedir más trabajo, más alimento. Queremos mucho más trabajo para las personas. Estuvimos, de todas las provincias, estuvieron reunidos los compañeros desde el 10 y ahora estamos haciendo el cierre. Queremos más que nada trabajo genuino. Como nos cansamos de pedir mercadería, mucha más mercadería para los comedores, para los merenderos. Necesitan un montón de cosas. Estamos pidiendo ya hace bastante, estamos en un plan de lucha y necesitamos que nos escuchen. Que nos escuchen y entiendan que nosotros vemos. Ellos pueden verlo a través de una foto, pero nosotros nos metemos en los barrios, caminamos la tierra como se tiene que caminar para ver las necesidades de la gente. Gracias.